Hola, buen día para todos. Bienvenidos a Los 90 Segundos. Ese es el primer tema del día. Ahora después de que el gobierno del presidente Gustavo Petro pusiera en marcha su plan para salvar la controvertida reforma a la salud y que consiste en apoyar una ponencia alternativa, el Partido Conservador colombiano anticipó que no respaldará dicha propuesta. Así lo dio a conocer ayer a través de un comunicado oficial del partido donde respaldaron la actuación de sus miembros de la Comisión Séptima del Senado de la República en la radicación de la ponencia negativa con solicitud de archivo de la reforma. El Partido Conservador considera que este tema es una actuación coherente con la decisión que ha mantenido su colectividad de no acompañar la reforma a la salud. Esta decisión, dice el partido, es el resultado de un proceso responsable donde se escuchó a la ciudadanía, los pacientes, la academia, las asociaciones de científicos y a todos los sectores del sistema de salud, quienes coinciden en que este proyecto crea un modelo de salud más complejo para el acceso a la atención, lo cual agudiza la situación financiera del sistema y limita la libre escogencia de los colombianos donde no habrían garantías para la salud de todos nosotros. Esa es la postura del partido. El liberalismo también ayer se pronunció frente a este tema en particular y manifestó que no acompañará la reforma. Es decir, todo, todo en este momento parece estar hundido. El contralor de Cúcuta decidió en las últimas horas, hablo directamente de Óscar Sandoval, decidió enviar todo el proceso de auditoría financiera que se adelanta en el malecón para la Fiscalía General de la Nación. En un documento público que se dio a conocer ayer, el contralor dice que es el ente, refiriéndose a la Fiscalía, el que debe determinar si las observaciones encontradas por parte de la Contraloría tienen vocación de materializar conductas punibles en contra de la Administración Pública, es decir, en contra del gobierno del doctor Jairo Yañez. ¿Por qué? Dice el informe que se destinaron para la ejecución de la mencionada obra recursos con destinación específica, que eran recursos de contribución general de valorización en la ciudad de Cúcuta. También dice el doctor Óscar Sandoval que la anterior Administración desvió sin contar con autorización previa por parte del Consejo y sin tener estudios de factibilidad que avalaran técnica y presupuestalmente este cambio de destinación, dejando sin recursos la ejecución de proyectos que sí estaban avalados con esos recursos, más no los del malecón. Es decir, ya no somos solamente los periodistas los que estamos denunciando ese tema. Lo está haciendo también el Contralor Óscar Sandoval, donde le pide a la Fiscalía que se haga cargo del proceso. Hay una gran expectativa en la ciudad de Cúcuta, pero especialmente en el sector público y en los sectores políticos. ¿De qué les voy a hablar? De los gerentes de las heces que tienen que renombrarse antes de terminar el mes de marzo. Es una tarea que le compete directamente al gobernador del departamento en los hospitales de nuestra región que son resorte de la administración departamental. Y hay un interés inmenso en el tema del hospital universitario Erasmo Meos. Hay una gran expectativa, repito. Ojalá que el gobernador del departamento haga un buen proceso de selección y escoja, desde luego, a la mejor persona, a la más idónea, para ocupar esa gerencia en la ciudad de Cúcuta, donde está, desde luego, el hospital Erasmo Meos. Es una decisión solo de él y deberá directamente el mandatario departamental hacer esa escogencia. Le deseamos que lo haga de la mejor manera, que se escoja a la mejor persona, idónea y transparente, señor gobernador. Y el segundo caso se presenta en Insalud, de la ciudad de Cúcuta, donde hoy está Juan Agustín Ramírez, quien viene de ocupar el cargo, precisamente, desde la administración anterior. El alcalde, Jorge Acevedo, tiene también un gran compromiso con la ciudad de Cúcuta. Sectores amigos del alcalde le están pidiendo que nombre una persona directamente de él. Un amigo que haya votado por él, que esté interesado en Insalud y que, desde luego, le cumpla a los cucuteños, pero que pertenezca a su movimiento Todos por Cúcuta. Es lo que le están pidiendo. Aunque algunos dicen que ese cargo va a ser para el senador Edgar Díaz Contreras. Vamos a ver qué hace el alcalde, pero la recomendación me parece válida en este momento. El alcalde también decidirá sobre este particular. Pero necesitamos personas serias, coherentes, trabajadoras y transparentes en esas dos instituciones, el Hospital Erasmo Meos e Insalud, de la ciudad de Cúcuta. Nos vemos mañana. Buen día para todos. Gracias.